La viruela del mono es una enfermedad exantemática provocada por un virus llamado virus de la viruela del simio. Este virus pertenece a la familia de los ortopoxvirus, de donde viene el virus de la viruela y el virus del embolusco contagioso. Fue descubierto en África Central en los años 70 y es el que está causando actualmente el brote que se inició en Reino Unido en mayo de 2022. Actualmente la forma de transmisión es de persona a persona, que puede ser por contacto estrecho al tener contacto con las lesiones que provoca la enfermedad, por contacto con los utensilios o con las superficies en donde haya tenido contacto con estas lesiones o por contacto con gotas respiratorias que la persona puede emitir al toser, hablar o estornudar. El síntoma clásico de la viruela del simio es un exantema que se inicia como una pápula y que después va a evolucionar a una vesícula que es una ampolla pequeña de contenido líquido transparente, después a una pústula en donde esta vesícula toma una coloración amarillo-verdosa y después a una costra. Estas lesiones pueden ser precedidas por síntomas sistémicos como son fiebre, linfodenopatías generalizadas o locales, dolor de cabeza, malestar general, dolor de espalda, entre otros síntomas. Actualmente el tratamiento reconocido para viruela del simio son principalmente sintomáticos, quiere decir si el paciente tiene fiebre damos antipiréticos como paracetamol o metamisol, si el paciente tiene dolor de cabeza podemos dar algunos antiinflamatorios. Actualmente los antivirales que en algún momento se indicaron para viruela no se utilizan en pacientes con viruela del simio.